Saludo en la línea a José Manzur, Secretario General de Gobierno del Estado de México, para que nos hable más acerca del tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Pues ante estos comentarios que se han vertido en los últimos días relacionados con la derogación del artículo 204 del Código Penal, te quiero decir que en el Estado de México se mantiene prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores. Y por supuesto que se seguirá sancionando a quienes incurran en ello. Las sanciones a que son acreedores quienes venden bebidas alcohólicas a menores es la clausura inmediata y definitiva del establecimiento. La revocación de la licencia de funcionamiento, multas económicas superiores a 450 mil pesos. Por lo tanto, nadie está exento de ser sancionado por incurrir en esta práctica. Entonces, lo que nos está diciendo es que desmiente lo dicho hace un momento por nosotros ahora y también por otros medios de comunicación. Entonces, ¿de qué se trató esta discusión en el Congreso del Estado si no es de despenalizar el consumo de alcohol para los menores de edad? Se sacó del código penal. Se sacó del código penal. Antes, si un mesero le vendía a un muchacho de 17 años una cerveza y alguien, un policía, se daba cuenta, ese mesero iba a ser presentado ante un juez y ese juez le iba a fijar una fianza y 24, 48 horas después, pues el mesero, habiendo pagado su fianza, estaría en su casa. Eso es como estaba antes y hoy se quita eso de sancionar a quien le entrega, a quien le vende a un menor que no tiene por qué estar dentro de un antro y se castiga al dueño del antro, sobre todo por haberlo dejado entrar y por haber permitido vender las bebidas alcohólicas en su negocio. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. Por favor. Un muchacho de 17 años engañaba al cadenero o el cadenero lo dejaba entrar y un mesero le vendía una cerveza o una botella de alcohol y el mesero terminaba en prisión o en un proceso. También te quiero decir que en estos cuatro años que tiene de vigencia esta norma, solamente ha habido una sanción condenatoria, lo que refleja la inoperancia de la norma y por ello las modificaciones que se han hecho. Bien, y al sacarlo del Código Penal, eso quiere decir que de alguna manera las sanciones ya no son directamente a quien lo consume, sino como usted nos comentaba, a quien vende. Y por otro lado, ¿serían sanciones más laxas? Así es. Bien. Coméntenos como qué, por ejemplo, a qué podrían ser acreedores si se viola esta nueva ley del Código. A la clausura inmediata y definitiva del establecimiento, a la revocación de la licencia de funcionamiento del VAR o del antro principalmente, y a una multa económica que va de 450 mil pesos a 900 mil pesos. Bien, y entonces, por lo que nos explica, tendría que haber una aclaración para el Congreso, porque lo que se dice, según las publicaciones, es que se aprobó lo que nosotros comentábamos a un principio. ¿Hay que aclarar esto con el Congreso? Lo estoy trabajando con ellos, me he estado reuniendo con algunos diputados, y seguramente el lunes próximo estaremos platicando con la Junta de Coordinación Política este tema. El gobierno de Rubiel Ávila es un gobierno sensible. Si los señores diputados tienen una idea mejor que esta en beneficio de los mexiquenses, por supuesto que el gobierno del doctor Rubiel Ávila está atento incluso a acompañar la propuesta, si es mejor, ante la propia Cámara de Diputados para que se hagan las modificaciones que correspondan. O sea, todavía no está descartada, y entonces sí se podría despenalizar. Así es. Bien, y esto finalmente, por favor, secretario, ¿qué implicaciones tendría a nivel social y a nivel de salud? Hablar de despenalizar el consumo de alcohol en menores de edad, que ha sido una manera de proteger precisamente a este sector de la sociedad. Quien vende alcohol a un menor en el Estado de México será sancionado. Bien. Bien, pues muchísimas gracias, secretario José Manzur, y ya estaremos al pendiente de esta aclaración que se haga al Congreso del Estado de México y para saber si nuevamente los partidos que llevaron esta iniciativa al Pleno vuelven a intentar que esta se haga efectiva y que se discuta. Que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias. Bien, y después de...